Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Criminalización del pensamiento. Les voy a hablar de un libro que ha salido publicado en el año 2018 del profesor Marcos Roitman Rosenman y que es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, donde imparte docencia. Es un libro, un ensayo interesantísimo, en el que el autor Marcos Roitman plantea numerosísimas cuestiones relacionadas con la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, tal como se desarrolla en el ámbito social, en el ámbito de las ciencias políticas y en los análisis sociológicos. Realmente, él en el libro desarrolla muchísimas cuestiones y estoy de acuerdo en prácticamente todo lo que plantea. Quizás en algunas cuestiones podrían ser discutidas, analizadas desde distintas perspectivas, pero en líneas generales sus planteamientos considero que son muy acertados y muy precisos. Entonces me voy a dedicar a comentar simplemente unas pocas frases nada más, como un botón de muestra de lo que plantea Marcos Roitman en su gran libro. Por ejemplo, una de las cosas que escribe y que dice es que la criminalización del pensamiento tiene una máxima. Cuando usted no piensa, el sistema lo hace por usted. Y es verdad que en el ámbito del liberalismo político o del neoliberalismo económico-político, todas las cuestiones que no estén de acuerdo con las pautas establecidas por el sistema económico imperante parece que son cuestiones absurdas, ridículas, inadecuadas, incoherentes, irracionales, etc. Y esto no tendría que suceder siempre que se argumente lo que se está diciendo de una manera profunda y coherente. Por otra parte, también él plantea en el libro que a veces nos enteramos por los medios de comunicación de que se intenta criminalizar cualquier opinión discrepante por parte de algunas formaciones políticas en algunos estados del mundo. Esto se refiere más bien al ámbito político mundial. Y esto es verdad que sucede en bastantes países desarrollados o no tan desarrollados, etc. Diríamos que esto no tendría que suceder, pero sucede. Luego hay otra cuestión que también él plantea a lo largo del libro y es que quienes practican, dice él, la noble actividad de pensar a contracorriente, como por ejemplo militantes políticos y sindicales, deportistas, científicos, periodistas, escritores, actores, artistas, plásticos, grupos musicales, etc. son objeto de escarnio, mofa y presiones. Y es verdad que esto sucede de una forma muy abundante por desgracia y en el momento en que los pensamientos no coinciden con la forma de pensar generalizada o en algunos sectores, diríamos, no entienden ese tipo de pensamiento, pues ya son objeto de una crítica a veces feroz. Por supuesto que el ejercicio de la crítica libre y respetuosa está muy bien y sería lo deseable en todas las situaciones, de tipo político, económico, social, etc. Pero esto, como el propio Marco Reumann afirma, no siempre sucede. Por lo tanto, diríamos que parece, aparentemente, que hubiera una guerra declarada al pensamiento en todas las dimensiones de la vida social, según dice Marco Reumann. Pues me parece que acierta, por desgracia, en su diagnóstico. Es verdad que hay muchos ambientes sociales en los que la elaboración de pensamientos críticos, las discrepancias son respetadas, pero también es verdad que también hay marcos de convivencia social en los que esto no sucede. Y claro, indudablemente, todas las personas tenemos derecho a desarrollar un pensamiento crítico o reflexiones críticas, partiendo del respeto a los demás, partiendo del respeto a otras opiniones, pero siempre desde la argumentación y no desde los insultos, las descalificaciones, los argumentos a dominen, etc., que es lo que viene a plantear en el libro el propio Marcos Reumann. Por eso me parece un libro tan sumamente interesante. Y de una lectura realmente entretenida y además en la que se aprenden muchas cuestiones, muchas cosas en la lectura de sus páginas también. Realmente considera el autor del libro que el proceso de deshumanización avanza a pasos agigantados, porque considera que cada vez estamos más rodeados de mecanismos de control social y esto se ha generalizado. Y parece, en efecto, que existe miedo a pensar libremente, a tener ideas, a desarrollar sistemas conceptuales que se aparten de lo establecido y esto realmente es algo preocupante. De todas maneras, al final del libro el autor viene a señalar que él es optimista porque piensa que el pensamiento crítico y reflexivo siempre seguirá existiendo, nunca será derrotado, nunca será acallado, y por lo tanto podemos estar confiados en que, a pesar de vivir en una sociedad que se puede llamar del conformismo y en una sociedad materialista, hedonista y consumista, a pesar de eso, y aunque a veces se critique el pensamiento y se lo quiera descalificar como que es algo innecesario en una sociedad tan tecnologizada como la actual, en la que hay tantos mecanismos tecnológicos funcionando y en la que parece que todo tiene que ser hiperrápido, vivimos en la sociedad de la hiperaceleración, una sociedad hiperacelerada, pues a pesar de eso, la función del pensamiento y de la reflexión crítica es esencial. Por tanto, diríamos que el libro La criminalización del pensamiento de Marco Reumann es un libro de lectura realmente obligada, en cierto sentido, para ser más consciente de este tipo de problemas a nivel social, fundamentalmente, y también para darse cuenta de los problemas que está afrontando el mundo actualmente en relación con la libertad de pensamiento, con las libertades políticas, sociales, ciudadanas, etc. Muchísimas gracias por su atención y hasta mi próximo vídeo. Si lo deseas, puedes compartir este vídeo, darle me gusta o suscribirte a mi canal. Hasta siempre. Saludos también a los oyentes de Radio Sofando de México, por supuesto. ¡Gracias por ver el video!